La otra vez yo estaba sentado en esta cama, en esta misma cama que estás viendo, al lado de mí estaba mi novia y le dije ¿Quieres ver mi sniper y ver como destroza? A lo que ella me dice que sí y me saco esta jugada Hoy vamos a estar jugando con el FJX Imperium, tiene buena movilidad, tiene muy buen daño Y aunque el MSPR sea el mejor francotirador de todos, este también le hace muy buena competencia Así que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy va a ser sacar una win y mostrarte lo bien que va este sniper ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo más gente aquí conmigo Eh, ¿se verá? Eh, nada, por afuera ¿Se verá? ¡Ay! Muere Ah, de acá hay gente, ¿no? ¡Ay! Ah, lo leo Muere ¿What? ¿De verdad? ¿What? Sí te digo Vamos bien, está muy vacío Es imposible, uh Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, pobre Diego No quiere venir Uy ¿Quién me disparó? ¿Quién me? ¡Uy, tu f***! Uy, Dios Uy, mira Tengo que ir por ahí Ven ahí Ah Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos ¡Nemigo entrando en el área! ¡Ja, ja, ja! ¡Demonios! ¡Chin! ¡Wha! 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 Creí haber escuchado Paz ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wha! Ey, no, para Para mí eso es una cabeza ¿What? ¿Hola? Ok No, acá vamos a traer un aéreo ¡Ay! Azómate un poquito Un poquito, un poquito ¡Ay! ¡Ay! Acá Uy Me espanto Me espantan esos güeyes Que siempre vienen con el escudo Porque van siempre sin miedo Y eso a mí me asusta Hay que verlo acá abajo, ¿no? Ah, sí, mira Uno contra uno, gente Creo que está abajo ¡Sue el tío! ¡Ay! Le quería hacer remate No puede ser Ay, ye, 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 ye La clase que yo ocupé del Imperium Es esta En la octa de cañón Yo ocupo el Nilsa un 90 Sus valores honestos Menos 1.40 aquí a la izquierda Y más 1.0 aquí abajo Esto para que aumentemos la velocidad Ya que con las balas explosivas No reduce bastante la velocidad de bala Y para que apunte un poquito más rápido En el cañón yo ocupo este Es el Fahrenheit de 73.66 cm Sus valores honestos Más 0.50 aquí a la izquierda Y más 0.40 acá abajo Esto para subirle el alcance Y también para que el retroceso No sea tan brusco A la hora de disparar En el láser yo ocupo El VLK-LZR 17mW Sus valores honestos Menos 0.50 aquí a la izquierda Y menos 51 pies acá abajo Ambos para darnos Bastante movilidad Apuntar rápido Y cuando estemos corriendo Sacar y disparar El arma mucho más antes En la mira yo ocupo esta La Forge TAC Delta IV Sus valores honestos Menos 3.0 aquí a la izquierda Y más 0.75 acá abajo Esto para que cuando apuntemos La mira se vea un poquito más cerca Y apunte mucho más rápido Y ya por último Obviamente para que ese sniper Baje de una bala Ocupamos la munición exclusiva Y sus valores son Más 0.70 aquí a la izquierda Y más 9.0 acá abajo Para subir un poco el alcance Y como puedes ver Nos quita bastante velocidad de bala Así que se lo subimos a tope Así que bueno Esa es la clase Espero la sepas usar Sácale muy buen provecho Y nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!